Más arrasantes que nunca, la fuerza brutal, Andromeda, Andromeda, nadie puede detenernos, somos una fuerza brutal, sin competencia integral, Andromeda, original, Carlos, y teniendo su legis, Ultramixer, motopoderoso, Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti, Solo crees, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Rugeo Andromeda Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo crees, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Andromeda La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste yo sería de ti Tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible Aunque sea grande mi dolor Por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Mala con mi amor Yo no tengo la culpa Siempre te quise Mentiste Tú te reíste Tú te reíste De mi pobre corazón Ya no estás más a mi lado Tu corazón En el alma Solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste La razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Andrómeda Andrómeda Me enredo tu pelo Y te quiero En tus manos Yo siento calor de ti Y es la vida misma Quiero Cuando te amo Yo sé que te quiero Soy un juego Que llega hasta el cielo Y te cubro Y te cubro y te siento Ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados De un amor Dulce, libre y claro Al soñar Vamos poco a poco Encerrando el mundo Entre las manos Somos dos Dos enamorados Que se dan Todo con el alma Viento y mar Túnez desatada Que al final Se funden en un alma Ruge Andrómeda Sabes Que te quiero Con el alma enamorada Eres Lo que hacía Tanto tiempo Yo esperaba Tienes El encanto Que me hace perder La calma Sabes Que te quiero Con el alma enamorada Con la fe Casi perdida Como un lucero Sin luz Triste Vagaba En la vida Hasta que Llegaste tú Sabes Que te quiero Con el alma enamorada Sabes Que te quiero Con el alma enamorada DJ Carlos Si ya no me quieres Que puedo hacer No me estés mintiendo Que el amor bonito Tiene que ser Como el que yo siento Si ya no me quieres Que puedo hacer No me estés mintiendo Que a la larga Todo se ha de saber Y quedará sufriendo Le pregunté Le pregunté al corazón Que debía hacer Yo contigo Él me respondió Que den Como amigos Sentí en mi pecho Un dolor Sabiendo Que te he perdido Pero que puedo Pero que puedo yo hacer Si no existe el amor Si no existe el cariño Pero que puedo yo hacer Si no existe el amor Si no existe el cariño No sé Mi negrita linda Que es lo que tengo En el corazón Que ya no como Ni duermo Vivo pensando Solo en tu amor Hay muchos Que me aconsejan Que te abandone Que me hace mal Y yo no sé Lo que pasa Que cada día Te quiero más Y todos dicen Lo mismo Que tú me estás Enrojando Que conmigo Estás acabando Que yo ya no sirvo Pa' más Que ya no soy Ni mi sombra Que me den Y no me conocen Que mi mano Tiene remedio Que yo Ya te perdí ¡Wey! ¡Ah! ¡Wey! ¡Tú negro! ¡Woo! Así Ya Mira, mira DJ Carlos Ven mi negrita linda Que es lo que tengo En el corazón Que ya no como Ni duermo Vivo pensando Solo en tu amor Hay muchos Que me aconsejan Que te abandone Que me hace mal Y yo no sé Lo que pasa Que cada día Te quiero más Y todos dicen Lo mismo Que tú me estás Enrojando Que conmigo Estás acabando Que yo ya no sirvo Pa' más Que ya no soy Ni mi sombra Que me ven Y no me conocen Que mi mano Tiene remedio Que yo Ya te perdí Si a pesar De tantas piedras El río Sigue su cauce Como no he de seguir yo Si he nacido Para amarte Si he nacido Para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido Para amarte Si he nacido Para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido Para amarte Si a pesar De tantas nubes El sol Aún puede Alumbrarte Como no he de Alumbrar yo Con tanto amor Para darte Con tanto amor Para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor Para darte Con tanto amor Para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor Para darte Andromeda Muchas gracias Te agradezco Por haberme amado Yo soltera Y un hogar Ahí de por medio Qué problema Recuerda que el amor El amor El amor Es amor Y no obligación Y este amor por ti Fue sincero Y que todavía te quiero Por tus hijos Por tu esposa Piensa que más bien Yo soy Muy poca cosa Muchas gracias Dijo de nuevo Por tu familia Es mejor que terminemos Yo te quiero Yo te quiero Por hoy Por siempre Pero mejor Yo me resigno A perderte Hasta luego Buena suerte En tu hogar Están tus hijos Que te quieren Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro Estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto Muy pronto Partirás Emprendes conocido Pronto Tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando, más por qué llorar, si es que tú volverás Y todo aquello no es pronto recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Andromeda Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Solo y en silencio Sin ti y sin tu amor Ingrata, mala y traicionera Te mal pagaste un gran amor con tu traición Perversa, falsa y en lujera Tú me engañaste sin piedad ni compasión No intentes dar explicaciones Yo sé muy bien lo que tú has hecho y es mejor Te marches sin dar más razones Que solamente hagan más grande mi dolor No voy a llorar por tu traición No voy a llorar por tu traición No vas a burlarte de mi amor Solo y en silencio sufriré Solo y en silencio te amaré Tú fuiste la ingrata que me dio La pena más grande al corazón Y después de amarme tú te vas Solo y en silencio moriré No voy a llorar por tu traición 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 Es muy joven para mí Pero quiere ser feliz En su mirar se refleja Como si fuera la de una nena No se fue de nuestro amor No voy a llorar por tu traición Ilusiones a los dos No voy a llorar por tu traición Tú tienes que comprender Ana, que este amor no puede ser Ana, ay no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres muy niña Ana, te soy sincero Ana, ay no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres muy niña Ana, te soy sincero DJ Carlos Andromeda Te lo pido, no me hagas más daño Ay, no me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Prometes, siempre me prometes Que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras Ya no te quiero más No, 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 no Música Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Música Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Ruge Andromeda Música 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 Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tú eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Andromeda Podrás tener el mejor cotillón Podrás tener el mejor cotillón Podrás tener el mejor salón Y hasta quizás La mejor vestimenta Pero si no contás con el mejor servicio En iluminación y sonido Tu fiesta Será tu peor pesadilla Para que esos momentos sean inolvidables Elegí bien Elegí bien Elegí Andromeda Eventos Andromeda Eventos Andromeda Eventos Sonido Iluminación Profesional Sonido Brutal Luminotecnia De última generación Máquina de humo Pantalla gigante Y estructuras metálicas Para hacer de tu evento Un acontecimiento Único E insuperable Andromeda Eventos Matrimonios 15 años Bautizos Eresados Prestes Fiesta Sorpresa Y mucho más Vos elegís La ocasión O el motivo Nosotros Haremos Que sea Inolvidable Andromeda Eventos Sonido E iluminación Profesionales A tu servicio Experimenta Lo más novedoso En tecnología Compartí ese día O esa noche especial Algo distinto A la altura De tu imaginación Llámanos al 70 6 80 5 51 70 6 80 5 51 Andromeda